La idea surgió, me surgió porque había demasiados pacientes con depresión entre compo y morulco. Entonces un día me hicieron poder revisar todas las fichas de los pacientes y saqué mi lista de pacientes que están en tratamiento con depresión. Le asistí a una reunión a ellas y le hice una propuesta a través de la medicina complementaria a hacer talleres. Me contacté con una monitora por uso de un taller de desarrollo personal, cual duró un mes, que nos reuníamos una vez a la semana. ¿Qué tal los resultados de ese taller o lo que hicieron? O sea, quedaron bien entusiasmadas y les gustó bastante. Algunas hasta lloraron cuando cada uno iba contando. Bueno, yo encontré súper interesante porque en realidad no se conoce. Y después el grupo, que no querían que el grupo se desforme porque es que continuáramos trabajando. Así que yo dije, ¿ahora qué hago si a ella le sigue gustando? ¿Qué clases más le podemos dar? ¿Qué talleres? Así que me contacté con un monitor de yoga de cálculo. Después nos integramos al taller de yoga. Y como decía la compañera ahí, que fue súper bueno porque tú te das el momento para tú relajarte de repente con cosas sencillas. La naturaleza, cerrar los ojos, improvisarte tú. Cosa que de repente uno no se da el tiempo. Bueno, yo encuentro que, por ejemplo, los dolores que ellas tienen a veces, acefaleas, tensionales, todo eso con el yoga, como que la persona se... Ahora, el proyecto este de traer a una persona que hace yoga, ¿cómo se financia? Bueno, nosotros recolectamos ropa usada y hacemos como feria de las pulgas a los días de ronda. O si no, los otros días de la semana. Igual colocamos cartel. ¿Ya? ¿Y eso que se recolecta ahí? Eso es para pagar nuestro curso de yoga. Se alivia. Ayuda harto. Por lo menos yo hago junto con ella los ejercicios. O sea, todas las terapias yo lo acompañaba en todo. Es inteligente. Sí. ¿Y qué otras actividades han estado haciendo como grupo? Y ahora estamos haciendo talleres de manualidades con todos los niños escolares. Las mismas, o sea, las mismas señoras bajan a... son como monitoras de manualidades. Y también el día de las rondas médicas igual están viniendo a hacer manualidades por los pacientes. ¿Y ahí cómo? ¿Qué es lo que pasa cuando es la ronda médica? ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Cómo vayas? Cada una dice qué manualidades vas a venir a enseñar, qué taller vas a hacer cada mes. Por ejemplo, ahora en esta ronda fue el taller de confección de tarjetas artesanal. Y la próxima va a ser pintura en género. La próxima ronda es en marzo. ¿Y qué acogida ha tenido eso entre las personas que vienen a la atención de salud? De primero les cuesta a la gente llegar porque la gente no está acostumbrada que... que se le hagan ese tipo de talleres. Ya piensa que venir a sentarse en la posta y que lo llamen esperando... a veces hasta se enojan cuando pierden porque nosotras que andamos horas. Y cuando nos lo llamen justo a su hora, ellas igual se enojaban cuando le pasaban unos pocos minutos. Entonces ahora contaban lo mismo los médicos. Me decían, pero Graciela, ¿qué pasó en esta ronda que nadie... o sea, relajamos total? Igual uno termina trabajando y relajándose y haciendo manualidades. Y uno tiene muchas habilidades, pero la verdad que uno no cree que las tiene, pero a la hora de que uno tiene materiales y cosas novedosas, ¿sabes? Y cosas bonitas. Como las cosas... Había un espacio donde se trabaja manualidades. Las que querían... era opción. Las que querían trabajar en manualidades, que están los trabajos hechos allá. Y las otras personas trabajan en pintura. Es su tema. O sea, ellos eran su tema libre. Lo que querían, cuando se quiso iniciar, decíamos, no, no va a resaltar. Así como igual, ya intentemos. Hicimos una puerta a puerta. Yo salí por mi barrio. Otra compañera salió hacia otro lado. Ya, los que lleguen, no me invitamos un cuentacuentos para enganchar a los niños, para que participen. Y cuando fuimos, vinimos acá a la sede de acá al lado. Habían como 48 niños. Un cuentacuentos. Les contó un cuento y los niños de ese cuento sacaron, hicieron los dibujos. Tú veías que había como mucha gente con depresión. Sí. Y... Y veías que no había resultado, que no había resultado por las terapias habituales que se hacen en las postas, que se hacen por los equipos de salud. No, yo encontraba que no, porque de repente esos mismos pacientes que toman los antidepresivos, igual venían a la posta. Como que continuaban con lo mismo, con los dolores de cabeza, que no podían dormir. ¿Y qué antidepresivos son los que más se utilizan, por ejemplo, en la ronda? El fluxo cetina. ¿El fluxo cetina? Sí. Y esas personas han disminuido, el grupo de mujeres con las que estás trabajando, han disminuido el consumo de fluxo cetina? Sí. ¿Hay personas que ya no toman nada? No, hay algo que no toman nada. De esas 20 personas, ¿cuántas estarán sin medicamentos ahora? A ver, de las que, a ver, hay una sola que está con los medicamentos acá, 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 de las que te vienen a ser aquí. Sí. ¿Por qué piensa usted que tiene depresión? ¿O quién le dijo, o le pusieron el nombre de depresión? ¿Le pusieron la etiqueta de depresión? Como que las pastillas las vengo a retirar, pero en el fondo no las tomo al 100%. Porque yo sé que, o sea, me siento mal cuando las tomo y pienso que después puede depender muchas de ellas. Entonces estoy tratando yo sola, con todos estos talleres que hemos realizado yo sola, incluso ahora no, pero no sé si... Real frío, yo creo, porque me duele todo el cuerpo, dolor de cabeza y todo. ¿Usted piensa que todas estas actividades, por ejemplo, hacen que la gente ya empiece a usar otro tipo de terapia y no tanto medicamento? Sí. Sí. ¿Y qué piensa de eso? ¿Y cómo uno puede sentirse útil, entre comillas? Porque todas, yo creo que todas las mujeres, sobre todo dueñas de cárcel rural, tienen alguna habilidad. Pero no la ha sabido aprovechar o exponer hacia el resto, o sea, que hace que hay un metro cuadrado y... ¿Qué piensan los maridos? No tengo idea, porque es el mío, no tiene ni idea con dientro. Estas personas que tienen depresión, ¿por qué vienen a consultar habitualmente en la apuesta de salud rural? Es por dolores de cabeza, se tal es tensional, que duele mucho la cabeza, que no pueden dormir. ¿Serán depresivas? ¿Crees tú que son personas depresivas o es otro más bien el...? Yo encontraría que no son personas depresivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos terapia, ellas mismas dicen que después ya no sienten nada. O sea, yo igual le hago reiki, igual le hago terapia. Igual toda la ronda me diría, los profesionales me dirían. Por ejemplo, cuando están con dolores de cabeza, y si yo le hago reiki, después ya les pasa el dolor de cabeza. Y se sienten bien, igual que cuando hacemos yoga. Después ya no sienten nada. Y eso, ¿qué significaba para ti como persona? Que me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Y me gusta ir aprendiendo acá de mi alma, de la medicina complementaria. Tengo más, compro cualquier cantidad de líquido, voy creyendo, me voy especializando acá a mi alma. Igual que con las hierbas, yo acá hice recolección de hierbas medicinales, igual les receto a los pacientes, les doy hierbas de la cara. De primero me quedan mirando, porque como mi colega, don Enrique mucho, no le gustan las hierbas. Entonces yo acá, le doy las dos medicinas. Si le doy paracetamol, si están refriadas, le digo la hierba que es para refriar. ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos la pomada de matico. ¿Cuál es? ¿Esta en qué la están usando? En las curaciones de escara y en las heridas, igual que vienen de pacientes, heridas que no cicatrizan. Tenemos la chinita, que es para las alergias. Ya. ¿Qué otras hierbas hay acá en bolsas? Tenemos la sanguinaria, el faico, el pichi, la luma. ¿La luma? Sí. ¿En qué usan la luma? Es para bajar el colesterol. ¿Cómo se recolectan las hierbas estas? ¿Cómo llegan acá? A través del Comité de Salud recolectamos esas hierbas. ¿El Comité de Salud funciona entonces? ¿Hace cuánto tiempo acá? Desde el año pasado. ¿Y se reunió con qué objetivos? ¿Cuál es el objetivo del Comité de Salud aquí? Es también cooperar en actividades de la posta. De matico, de siete veñas. ¿Y esas las...? En las curaciones, las cuales yo las aplico acá en la posta tengo. O sea, tú haces las pumbas y después las usas acá con los pacientes. ¿Y en qué tipo de problema? En heridas, en úlceras igual. En escaras. Igual, utilizado bastante los pacientes. Y con esos pacientes que están postrados, de repente yo les hago... Cuando les voy a hacer susculación de escaras, igual a Rx. ¿Y qué tal? Quedan bien relajaditos, quedan durmiendo los bolitos. Con esta nueva forma de hacer salud... Yo diría que... O sea, que con los que hay, es suficiente. Por ejemplo, los jarares, nosotros ya casi no lo... Lo utilizamos mucho cuando era el tiempo del invierno. Se capacitaron a veinte adolescentes en diferentes temas de salud. Que fue SIDA, BIF, alcoholismo, la hipertensión igual. Y esos monitores también, por ejemplo, en Molulco, ellos dan educación el día de ronda sobre esos temas al paciente. Preparan su material y ellos educan en la sala. ¿Sería bueno que los hombres también participaran así, como en grupos, como lo hacen ustedes? Bueno, ahí estaría un poquito más difícil, ¿cierto? Sí, que son más chicas. ¿Cuál está de un niño? ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son los principales problemas que ellos podrían superar como hombres? Ellos van por el lado de su fútbol. O sea, por el lado del deporte. ¿Del deporte? Por eso es el que más licenciado tiene, claro. Bueno, estas son las pinturas, los materiales que se les entregó a las personas crónicas que venían a la ronda del mes, acá en la posta de coma. Y esas fueron sus obras de arte que ellos estudiaron. ¿Son personas adultas? Ahora tiene ochenta y cuatro años. A las personas crónicas a hacer otro taller de pintura en género para la otra semana. ¿Para la ronda? Yo quiero invitar a la comunidad de las otras postas a que hagan lo mismo y se atrevan, que es súper interesante, súper entretenido y que ayuda a la salud mental, a relajarse. Es súper bonito. Bueno, yo invito a mis colegas a que sean más creativos para, o sea, para trabajar con la gente y querer es poder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.